Música Hace mucho tiempo estudiaste la siguiente ecuación Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2A por D Bien, tú puedes multiplicar esa ecuación por la masa y para eso lo colocarías aquí en este lado de la ecuación y tendrías que multiplicar cada uno de los términos de la ecuación por la letra M o la masa Bien En este lado te quedaría velocidad final por la masa al cuadrado va a ser igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado más 2 la masa por la aceleración por el desplazamiento Bien Aquí te queda tu mar Ahora podríamos entonces pasar este término que está aquí lo pasamos al otro lado y te quedaría la masa por la velocidad final al cuadrado menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a tu mar Bien, observa que tu mar es demasiado Ya tú has visto mar en otra ocasión y mar significa trabajo Así que nosotros vamos a dejar esto solito y vamos a dividir todo por 2 De forma que ahora me quedaría 1 medio la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1 medio la masa por la velocidad inicial al cuadrado y eso sería igual a mar Observa también que ahora esta parte que está aquí esto sería igual al trabajo realizado Así que esta parte ya que lo conoces eso sería simplemente trabajo En este otro lado tienes que esta parte que está aquí esto sería mi energía cinética final menos mi energía cinética inicial Ok, cuando yo tengo recta de dos cantidades como la energía en este caso energía cinética final menos mi inicial esto se convierte en un cambio en mi energía cinética y a su vez eso sería igual al trabajo realizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!